El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, a dolor que de veras siente. Es el poeta un fingidor, finge tan completamente que finge que es un dolor, el dolor que en verdad siente. Desde luego, estos célebres versos pertenecen al incomparable poeta, narrador, ensayista, multipacético, Fernando Pessoa. Y elegí comenzar por allí porque evidentemente bien podrían figurar en la lápida de su tumba. Porque a ciencia cierta no podemos saber hoy quién fue exactamente Fernando Pessoa, dónde reside la verdad última, de un escritor que se diversificó a través de no un seudónimo, sino de varios heterónimos, es decir, alter egos aparentemente del poeta, pero que llegaron a autonomizarse, a tener una vida desde el punto de vista literario, estético, ideológico, ético, completamente disímil a la que se presume, podíamos atribuirle, al Pessoa original, es decir, a la persona civil que nació como Fernando Pessoa. Ahora bien, ¿dónde reside la verdad de Pessoa? En la literatura, sobre todo en la poesía, que llegó a publicar bajo su propio nombre, que hoy se considera un ortónimo, es decir, un heterónimo que está más cerca del autor original, es decir, del propio Pessoa. ¿O está en ese poeta autodidacta y bucólico, enemigo de las rimas, que fue Álvaro Caeiro, suerte de antifilósofo, amante de la naturaleza? ¿O está en Alexander Serge, ese alter ego de la juventud de Pessoa, cuando vivía con su familia en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, y se dedicaba a escribir sonetos de inspiración shakespeariana en la propia lengua de Shakespeare? ¿O está más cerca de Álvaro de Campos, esa suerte de exacerbación del propio Pessoa cosmopolita, sensual, obsesionado por la sensibilidad, por los sentidos, por la experiencia concreta, por momentos nihilista y por otros completamente espiritualista? ¿Está en Bernardo Suárez, autor del formidable libro del desasosiego, un extraordinario ensayo en prosa, que es a la vez una suerte de autobiografía espiritual del propio Pessoa, al punto que a Bernardo Suárez se lo considera un semi-heterónimo? ¿O está en Ricardo Reis, ese latinista y monárquico, al punto de que, según el propio Pessoa, quien es quien ha escrito su autobiografía, por supuesto, su biografía, por supuesto, apócrifa, porque Bernardo Reis no es otro que el propio Pessoa, o una extensión de su persona civil, al punto decía de que tan monárquico que se fue a vivir a Brasil cuando se proclamó la república en Portugal. Tal vez la respuesta en esa hermosa definición que el escritor italiano Antonio Tabuki dio de Pessoa en un ensayo hermosísimo que escribió, al conocerse mucho más material, hace no tantos años, manuscrito por el propio Pessoa y suscrito por sus distintas personalidades literarias, y que fue la hermosa expresión, un baúl lleno de gente. De ese polifacético baúl, hoy quiero compartir, con la promesa de volver sobre alguno de los otros Pessoas incluidos en el propio Pessoa original, uno de los poemas para mí más hermosos, y al mismo tiempo despojados, que publicó bajo la firma de Ricardo Reis, que está escrito en estrofas de cinco versos, en general de seis sílabas, con una rima asonante que reverbera por ahí con una enorme discreción, y que se lo conoce por el primer verso, ya que no tiene título, y es Segui o Teu Deschino. Leo como siempre en estos casos, primero en portugués, y luego en una modesta versión que me pertenece. Segui o Teu Destino. Segui o Teu Destino. Rega as Tuas Plantas. Ama as Tuas Rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidad siempre es más o menos do que nos queremos. Somos nos, somos siempre, iguais a nos propios. Suave es vivir solo. Grande y noble es siempre vivir simplemente. Deja a dor en las aras como un ex voto a los deuses. Ves de longe a vida. Nunca interrogues. Ela nada puede decirte. La respuesta está alén de los deuses. Pero, serenamente, imita o Olimpo. No Teu Corazón. Los deuses son deuses. Porque no se pensan. Sigue Tu Destino. Sigue Tu Destino. Rega Tus plantas. Ama Tus rosas. El resto es la sombra de árboles ajenos. La realidad siempre es más o menos de lo que queremos. Solo nosotros somos siempre iguales a nosotros mismos. Suave es vivir solo. Grande y noble es siempre vivir simplemente. Deja el dolor en las aras como ex voto a los dioses. Mira de lejos la vida. Nunca la interrogues. Ella nada puede decirte. La respuesta está más allá de los dioses. Más, serenamente, imita al Olimpo en Tu Corazón. Los dioses son dioses. Porque no se piensan. Bon Appetit.